Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Las dos cosas bien importantes que les tenía que decir el día de hoy Empiezan con la primera, que es que un mapache se metió a una iglesia en Estados Unidos Ok Y se acabó el vino de comunión Ay, güey Pero aquí la cuestión que la gente está preguntando es Por el volumen de cuerpo, ese mapache y la cantidad de alcohol que se tomó ya es 85% divino Se tomó un chingo de sangre de Cristo Entonces, ahorita en el 2022, es la criatura más divina que existe El mapache Ese mapache en específico El rocket Vamos a poner el rocket To the moon Sí Sí, porque anda bien cuete Y la segunda cosa Sí, Caín, el de la Biblia Que mató a Abel Ajá Quien se como, pero llegó a Estados Unidos Ajá Sí se como Son mormones Ajá Se te pongo en caballo Pues en coyote, ¿no? El punto es que según los mormones aparentemente Bigfoot es Caín Ok No puedo creerlo, Bigfoot no mataría a su carnal Yo tampoco lo puedo creer, pero tampoco puedo creer todo lo de los mormones Pero esto es canon mormón Ajá ¿Has entrado a una iglesia mormona? No te dejan Es imposible, ¿verdad? Ajá No es imposible, pero Aquí hay una en Juárez bien bonita, güey Sí, todas las iglesias mormonas están bonitas, tienen un chingo de lana Pero no dejan entrar si no es mormón Hay que tratar de... Hay que decir que somos ¿Cómo pueden comprobarnos? ¿Tienen ID? Tienen calzones especiales Ajá Miros, los calzones mágicos Si alguien tiene calzones mágicos de mormón para ayudarnos a meternos así secretamente a una iglesia mormona Lo vamos a apreciar muchísimo Esto es Historias del más acá, su lugar predilecto, favorito y más bonito Para escuchar de todo lo que ha sucedido en la semana Borre, take it away No, hombre, cariño Está bien chido este, Historias del más acá, según yo Entonces, ¿qué les parece si pasamos con una nota que pasó el lunes 21 de marzo Donde varios habitantes de la República Mexicana, en varios estados de hecho de la República Mexicana Pudieron apreciar la caída o un avistamiento en el cielo, ¿no? O sea, unas luces, güey, no sé si los estuvieron etiquetando en Twitter Sí, ya sé cuáles, sí Unas luces ahí que estaban en el cielo Todos pensaban que era un meteorito Que había caído pues en Chihuahua Fue aquí en Chihuahua donde cayó, cayó en Parral, güey Pero en realidad el objeto que cayó en Parral se trató de un cohete ruso que se llama Soyuz MS-21 Ok, le fallaron muchísimo a lo que está pasando allá Ajá No, 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 es que no es un cohete explosivo, es un cohete de un... O sea, no es un misil, es un cohete Es como un SpaceX Sí Que cayó los restos del cohete Ajá, sí, era basura... Espacial Iba a la Estación Espacial Internacional, güey, o sea, es de cuenta que... ¿Viste eso bien bonito de los astronautas de la estación internacional? Que fueron los rusos Que no se mataron unos a los otros No, fueron con colores de Ucrania Ajá Ah, cabrón Sí, los rusos No, pues los van a dejar allá, güey Conociendo a su presidente Sí Allá se quedan, pues, güey Pero, bueno El Soyuz MS-21 fue lanzado en Rusia el 18 de marzo, güey Y pues eso, lo que se vio O que estuvieron etiquetándonos en tantas historias en Twitter En tantos videos, güey Pues era la basura espacial que formaba parte del... De este programa espacial del... Crem... 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 Eh... Pues terminó precipitándose en el norte de México Sino... Todos estaban pensando que eran un ovnis, meteoritos Este... Sí, yo los di creer que eran meteoritos El primer vuelo del Aifa Ajá 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 Pero fue la Liga Astronómica de Chihuahua Yo no sabía que existía la Liga Astronómica de Chihuahua Yo tampoco, saludos Es competitivo, güey Ajá 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 Pues confirmó que los habitantes en realidad estaban presenciando, pues, un fragmento de... Sí, detectan otro de esos suben a Primera División Ok Sí, la basura del cohete Soyuz ingresó a la atmósfera de los cielos de Chihuahua Como basura espacial y se pudo ver en el estado a las 12.57 am y a las 3.05 Más entre esas horas alcanzó a ver todo ese pedo en la madrugada del 21 de marzo del 2022 El Soyuz, ya estoy lo he dicho, ¿no? Que fue lanzado el 18 de marzo Ajá Eh, pero, este, se desintegró en la atmósfera terrestre Luego lo que el rozamiento lo hizo perder su órbita estable O sea, se salió de órbita y luego... Sí, la basura se salió de órbita y vino para México Pero ya cayó Ajá Sí, amor El Soyuz MS-21 es un vuelo espacial ruso Eh, a la Estación Espacial Internacional Con una tripulación de 3 personas Eh, fue lanzado... Ok, eso ya lo dije, güey, what the fuck, güey Fue la primera misión, este, con 3 cosmonautas, eh, Roscosmos No sé si se los llama, Roscosmos Roscosmos A los de Rusia, sin modo de esta cura, ¿no? Ok La tripulación fue, está integrada por el comandante Sergei Prokopiev El ingeniero de vuelo 1, Dimitri Petelin Ajá Y el ingeniero de vuelo 2, Ana Kikina ¿Serán los que vi en las noticias? Tal vez Probablemente no, porque lo acabo de ver Sí, de hecho se vio en varios estados, no nada más se vio en Chihuahua No, no, yo digo que los astronautas que digo que iban con colores de Ucrania Ah, pues chance, eh Que pueda que sean los mismos, porque eran los desfechos Sí, pues se pudieron ver en Durango, Sinaloa y Zacatecas Y otras regiones en las que las personas estuvieron así como ¿Qué, güey? ¿Qué chingados es eso, no? Pues, ahí está la respuesta Mucha gente mandó el video, pero Inmediatamente, güey, así a la par de que estaba viendo los links de Twitter Ajá También en el correo de sucesos, arroba sin contexto punto com Ajá Empezaron a llegar de que eran partes de un cohete ruso O sea, de voladas salió una noticia, no hubo tuve Ah, que fue, no especular ni nada Y justo, nomás para conectar eso, lo de Ucrania y los astronautas Nada como estar en el espacio y ver a todo un planeta como una esfera Ajá Para darte cuenta de las cosas que valen la pena y las que no De hecho, hay un síndrome psicológico que le pasa a los astronautas Que se deprimen cuando regresan Porque estás allá viendo nomás esta esfera girar Y luego regresas y te das cuenta de todas las cosas con las que nos peleamos Y la pobreza Y cuando lo ves de afuera es así como ¿Por qué están pasando estas cosas y regresan? Y es algo que se deprimen los astronautas Tiene su nombre, el síndrome, pero no me acuerdo cuál es Me acuerdo mucho de la movie esta de Contacto Cercano ¿Algo así se llama? Contacto Ah, Contacto, Simón Que la morra dice Es que habían de haber mandado un poeta, güey, no a mí, güey Para que escribiera Para que pueda describir todo esto Lo que está, lo que estoy viendo, güey, no a mí Acá va a ser bien impresionante, güey, esos loops Pero pues bueno, muchas gracias a Naragón por esta nota Que, este, pues despejó todas las dudas De qué era ese objeto volador no identificado, ¿no? Ya se identificó Ya dejó de ser OVNI Ahora es un OVSI Ahora es basura espacial Objeto volador sí identificado Súper identificado So identificado La siguiente nota la mandó Erika Caperone Y, este, es un caso, güey Que a mí me tiene No, no así como asustado Pero sí dije Ah, cabrón Perpleo Ajá, se ve, se ve muy, muy real Es un video que subió, este Un usuario de, de TikTok Que se llama Juan Ramón Eh, salió a correr el güey Y es un clip de 30 segundos, güey Donde se ve el primer caso De zombies En Tampico, Tamaulipas, güey ¡Ah, güey! ¡El primer zombie es mexicano, güey! ¡Y es Tampico, güey! ¡Y tenía que pasar en Tampico! ¡Ya! ¡Ah, güey! Gracias, muchas gracias Aquí pasó Sí, sí, sí Y claro que era Tampico, güey Todas las películas de zombies La cagaron Era Tampico, güey Era Tampico, sí, güey Sí, se ve una persona Caminar en la avenida Tamaulipas Muy cerca Lo mordió Era un expaciente de liste Lo mordió un mapache, güey ¡Ay, güey! Era un hijo de alguien Que vivía en la base, güey Sí Humano Lo mordió un mapache Y se hizo zombie, güey Sí, el güey va para la playa de Miramar Que es donde se dice Que pues están las bases ovnis, ¿no? Y todo este pedo, güey Osnis Osnis Ajá Al principio El señor, güey Iba caminando Como una persona normal La neta Se ve como un homeless, güey Totalmente Sí, un vagabundo, ¿no? Ajá Pero es que Sí va caminando así tranqui, güey Y luego de repente Conforme se va acercando Empieza a hacer unos movimientos Bien raros con la cabeza, güey Así como Acá Como si Como cuando los zombies Están atacando Un poblado, ¿no? Ajá Luego este güey detiene su marcha Y empieza a caer A madre Y este Pues dice el chavo Que también hizo En Tamanlipas Acaban de descubrir el cristal De hecho mucha gente Está Los osnis Ajá Sí, sí, sí Veo zombie caminando En Tamanlipas, México Así que Sí, que la aleja Como más yucateco, ¿no? Text to speech Sí, mon, ese mero Eh, pues el hombre Que sale en el video, güey Estaba negro Tenía el cabello Como alborotado Y este Tiene un ataque Cuando va rumbo a la playa, güey O sea, real, ¿no? Ok La opinión, pues Obviamente En las redes sociales Se dividió, güey Con unos güeyes De que no mames Ya viene el apocalipsis zombies Los más incrédulos Sí, no mames De una rey Va a sacar otro disco solista Así Oye Ahora que fuimos al vive, güey Me di cuenta que Siddhartha Es León Larregui Pero limpio O sea, así como que Está León Larregui Ajá Pandroso Y lo bañas Y es Siddhartha Ajá Y ya Va a calar Y la chingada, ¿no? Pero bueno Este Los más escépticos Dijeron pues que A lo mejor es un ruco Con síndrome de Tourette, güey Vagabundo, güey Por más escépticos Te refieres a Sentido común Claro Claro Sí, ajá Sí, sí, sí Con sentido común Dijeron, güey A lo mejor tiene el trastorno Neurológico Que es el Tourette Y pues esta madre De la gente que no sepa Te dan este Tics Ajá Que no puedes controlar Y también haces este Sonidos Culturales Ajá Que también es una Un concepto de reino Que tiene la gente Que los de Tourette Siempre están gritando groserías No, es así No, South Park Lo hizo así Para que fuera gracioso Así es Ajá Pero También la gente que es gracioso Que tiene Tourette Es este Déjenme quieto Un comediante Bueno, Juan Ramón García Pues queda sorprendido Con las Con las imágenes Y llegó a cuestionar Que si era el primer caso De zombies Él sí dijo Ah, güey Es que sí es Que no sé qué Era un zombie Pero No sé, güey O sea Hay como que otros factores Que harían más zombie Como para empezar Que fuera un muerto viviente Ajá Creo que eso lo determina Como zombie Claro Pues es un muerto Pero no está Muerto, muerto O sea Es un no muerto Ajá Un vivo Ajá 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 Y se mueve la cabeza, güey Claro Ajá Ajá Pues sí Son bien locos esos güeyes El rollo es de que La nota se me hizo bien raro Que No acabas de hacer eso Enfrente de mí, güey No acabas de hacer eso Enfrente de mí Ajá 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 Bueno, es que Esto me llevó a otra nota, güey Te vas a estar ahí José Antonio Tú no te preocupes Ajá 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 Esto me llevó a otra nota Que ya también habíamos tocado Aquí en Leyendas Bueno, en Histórias del Masacá Leyendas legendarias Ajá Ajá Este Donde, no sé ¿Se acuerdan que pusimos un video? No me acuerdo si lo pusimos O lo comentamos Ajá Pero el rollo es de que Es una morgue Donde de repente se levantó Ah, sí, lo comentamos Ajá 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 Sí, bueno Pues Bueno, decían Ya puedo esparcir ese rumor Ajá Era este Una Era como Una imagen Para formar parte De una serie De televisión Que se llama Hola Otra Vez Ok Sí, bueno O sea, en realidad Era un Como habíamos dicho Ese día, güey Dijimos Esa madre Es como para Para una serie Y sí, totalmente, güey Ya Ya se esparció Se esclareció Y curiosamente Hola Otra Vez Fue lo que le dijo Putin Cuando le marcó a Zelensky Y así, güey Hello It's me Pues bueno Vamos con la siguiente nota Esta nota pasó en Ecuador, güey Este La mandó Pame Michelle Un caso poco común Que mantiene preocupados A más de 21 habitantes De comunidades rurales En Cotopaxi Porque encontraron ovejas Halladas sin vida Desde hace varios días Van 1200 ovejas Ovejas muertas, güey Son un putero de ovejas Este es Sí Sí, bueno Ovegicidio Ovegicidio, sí, sí En Cachí Alto Zona perteneciente a Pujili Los pobladores han perdido Los rebaños enteros, güey Y Neta, güey Yo no sabía, güey Pero pinche chupacabras, güey Si es lo que anda por ahí, güey Come Cabrón el güey, güey O sea Cada oveja Aunque esté pequeña Cuesta entre 180 A 200 dólares, güey O sea que el vato come Finamente, güey O sea Sí es un chingo de dinero Pero tienen las mismas señales Que Ataques de chupacabras No decía el artículo Pero había unas fotillos Y sí se veían Acá Como lastimadas No estaban llenas de sangre Y destazadas Aunque fuera un depredador Normales Son un chingo, güey Los mismos granjeros dirían Oye, ¿cuántos lobos? O coyotes O depredador natural Tiene que haber para matar A mil y cacho Pero, o sea Supongo que no fueran Todos al mismo tiempo No No, no, no O sea, es un conteo, güey De hecho En la primera La primera persona Que dijo que Tuvo una pérdida Así de cabrona Fue una persona Que se llama María Chazipanta Eh, perdió Veinticinco ovejas, güey Que Pues está bien culero Porque real de ella Sí es el sustento de su vida, güey Pues sí, es de lo que viven, güey Ella sí vive de Totalmente de ovejas Creo que los demás Sí vivían así que Vaquitas y pollitos Ella sí era Puras ovejas, güey Veinticinco de su rebaño Pues murieron, ¿no? Eh, en otra comunidad Se reportaron Ciento ovejas Que murieron, güey Eh, para el segundo Gumangate El dirigente Cachialto Dice que anda Un animal salvaje Que está matando Los ovinos O sea Este güey sí llegó Y no, güey Se me hace que es un animal salvaje El rollo con este pedo, güey Es que ya van Mil doscientos mamíferos De las veintiún comunidades Que están por ahí cerca Y muchos pobladores Están como muy preocupados Y han agarrado piedras Machetes, güey Palos Ajá Y se han estado yendo A buscarlo Porque les da miedo Que llegue a matar Personas también Porque si está Anda enfurecido el animal Si es un animal Salvaje Anda enfurecido Por matar, güey Si el Digamos que no es el chupacabras Si es posible Una explicación Que por todo lo que está pasando En el planeta Y cambio climático Y así Tal vez es un depredador Que ya no hay Como los osos Hank de Tank Ya no hay presas Y ahora se está bajando Pero por eso Pero un depredador Devora las Las hace garras Se las come, güey A lo mejor Nomás tenía sed De sangre Y aún así No necesitan comer tanto No sé Esto es como Para un biólogo Es un chingo, güey Y son Ok, estoy de acuerdo 21 comunidades También son un chingo Sí Pero de todos modos 1200 Puede ser una La población De una de esas comunidades Si fuera normal Ellos mismos habrían Así cada de tanto Bajan los coyotes Sí, o sea Incluso lo calculas Como parte del riesgo De tener Ovejas A lo mejor Me van a chingar Unas cuantas Un coyote, güey O alguien O un granjero Horny, güey Y ya lo tienes Presupuestado De cierto modo, güey Como cuando Presupuestaban los hijos Exacto En pocas victorianas Y así También estaba leyendo Que están haciendo Rondines nocturnos Porque hasta piensan Que puede ser Un grupo de personas, güey Sí, un helicóptero negro Del gobierno Black Hawk Black Hawk Helicopters Los han visto Esos también tienen que ver Con la mutilación De animales Ok Son helicópteros negros Que no hacen ruido ¿Es en serio? Sí ¿Pero por qué Los chupacabras Aprendieron a hacer helicópteros? Eso es ridículo En helicóptero Traen al chupacabras No, pero si han descrito Los helicópteros Que no hacen ruido Son las mascotas De los aliens Ya nacen sabiendo manejar Como Stitch Él no aprendió Él empezó a mover A pigar Pero si los helicópteros Que no hacen ruido Los Black Hawk Esos Súper secretos Es teoría de conspiración Ok Y pues bueno Vamos a la siguiente nota Que la mandó Erika Caperone Y este Esta es una nota De animalitos Que me causó Un chingo de risa Porque pues Como sabemos Los chimpanceses Son uno de los animales Que tienen mucho parecido Con nosotros Los humanos Y son de los pocos animales Que utilizan herramientas ¿No? Utilizan piedras O palos Para de cierta forma Hacer alguna tarea De su vida De chango ¿No? Y al igual que los humanos Pues utilizan estas herramientas Pues para diversas Tareas ¿No? De hecho En la página de memes En una página de memes Que se llama Huevo Compartí un video De 9 segundos El 13 de marzo Donde un chimpancé Chimpancé jovencito Wey Está en un zoológico Y el wey empieza A aventar piedras A los visitantes Piedra, popó Wey Todo lo que quieran Ya es que Sus weyes acá También practican Prostitución ¿Sabías? Ah no mames Sí igual que los macacos Ajá Intercambian sexo Por bienes Así comida Y Órale Está chido Bienes por bienes No somos los únicos simios Que quieren eso Que practican Prostitución Bueno entonces Está una persona ahí grabando Y de repente Wey Este El changuito empieza A aventar un chingo De chingaderas Y luego se ve Que llega un chimpancé Más grande Que pues se podría decir Que es el padre Del chimpancé Que está Aventando esas madres Y agarró Y lo cayó Estoy en una llamada Espérame Espérate Sí Pero lo cayó a palazos Wey Agarró un palo Y lo agarró a palazos Le dio cinco palazos Wey Para calmarlo al verga Wey El chimpancencito Sí son como humanos Completamente Deja que inventen Las chanclas Wey Vio su vida Pasar ante sus ojos Y fuga Wey Ay wey Está bien bonito el video Wey Parece que le pega Con napio Wey Se figuró que era un napio Pero muy largo Wey Era un bambú Algo así Tipo Ajá Sí, sí Una vara Que ahora Si nos ponemos Más realistas Es probable Que el cuidador Wey Agarre esa vara Y les pegue a los chimpancés Y sea un comportamiento Aprendido Ah fuck No lo había pensado Te odio Sí, es cierto Sí, wey Esos weyes Se imitan lo que ven Ajá Ajá Bueno, pues la publicación Estuvo con un chingo de likes Y la madre Porque esto fue en China, ¿no? Weibo El resto es el de China, ¿no? Ajá Sí, creo que sí Tiene, tiene, tiene Ajá Pues mucha gente, wey Aunque sí cuidan a veces Los animales Yo he visto Lo más adorable que puedes ver Es a chinos tratando De cuidar pandas bebés Que no los dejan trabajar Ajá ¿No has visto así que Tienen una canasta Y se las tiran Y luego en lo que agarran Un panda ya se metió otro Sí, sí Está bien difícil, wey Está bien difícil Me gustó un chingo El video de Luisito Comunica Cuando va a cuidar pandas, wey Que solo limpia popó Y eso es coge, wey No mames Viste limpiar popó de panda, wey Eso no está chido Es que eso hacen los animales Sí, wey, sí Lo uno Así como Lisa Simpson Cuando le pide a Marsh Que vayan a limpiar A los animalitos con petróleo Y le dicen Sí, man Limpien las rocas Así de Pero sí, este Mucha gente, wey Pues estuvo simpatizando Así como que sí, a huevo Así se educa A un niño, ¿no? Ok Pero los otros así de Wey, no mames El chimpancencito Ni sabía qué chingado Estaba haciendo Ni nada Y este, wey Pero ahora sí sabe Sí, bueno Ahora sabe que está mal Pero a la mala O sea Yo digo que el chimpancel Le había dicho así como que No podemos hacernos daño, wey Vámonos para allá De chango a chango Y lo no entendió Si no Si es algo natural Antes no lo descalabró, wey Pero si ahora A mí sí me va Si me hubiera descalabrado Si lo aprendió De un cuidador Ajá Y pues ya, wey Estuvo muy bonita esa historia Entonces ahora ya pasamos Al dilema De cómo los changos Deben de educar a los changos Claro Una de las otras diferencias Entre los chimpancés Y nosotros Que nosotros tenemos Conciencia, ¿no? Entonces este Y ellos no tienen Twitter Hasta lo sabemos Rompan patrones Y también que los chimpancés Nos pueden arrancar Los brazos así Con sus manos No aprendiste mejor, wey O no aprendiste Porque te agarraron a putazos Aprendiste porque te dio miedo, wey No lo hagas con tu hijo Bueno Vámonos a la siguiente nota Carlos Bien acá, ¿no? Eh, culero O sea, ya bien papá, wey Bueno, la siguiente nota La mandó Carlos Arechandieta, Chacón Y este Pues no sé, wey Este es una Este es chismecito La neta, wey Acá chismecito rico Eh En TikTok Un usuario Marco Chávez 15 Estuvo confesando A través de su cuenta de TikTok Que su novia lo engañó Con sus papás ¿Papás plural? ¿Ambos? Con sus papás Plural Plural Papá, mamá, novia Así es Ok Ahí les va Bueno, pues el vato Empezó explicando Con dicho acontecimiento Que ya tenía muchos años Este Hizo un TikTok así Como de que Con un filtro Diciendo, wey Cuando tú descubres Que tu novia Te puso los cuernos Con tus papás Y este Mucha gente Pues le empezó a decir Así como que Eh, wey Pues cuéntanos No nos dejes así Culero O sea que No mames, wey ¿Cómo que nomás la puntita Echela toda Sin tierra Con tierra, ¿no? Acá Bonito Y pues el vato Empezó a comentar Los acontecimientos Dice que ya tiene Muchos años De haber ocurrido eso Aunque se ve bastante joven, wey Podría estar mintiendo La verdad Sí, sí Suena a Algo que encontrarías En Pornhub Ajá Sí, sí, sí Pero pues armado de valor Tomó su celular Y platicó Su amarga Y traumante experiencia Eh, platicó Que la relación Entre su pareja Y sus papás, wey Era muy bonita ¿No? O sea que Había veces Hasta que la La novia Iba a casa de sus papás O sea, a casa de él Sin que él estuviera así Como que se le hacía bien verga Que su novia Si era tan bien Con sus papás, wey Acá No, pues sí Ajá Así así como que No mames, que chido, wey Que mis papás Quieren un chingo a mi novia, wey Y mi novia Este Se acopla bien chido En mi familia, ¿no? O sea, está Está bien bonito Y vaya que se acopló Ajá Entonces este Es un maná de papás Ajá De hecho él decía Es que Es una de las cosas Que te sentirá más cómodo En la vida, ¿no? Que tu novia Tenga tanta confianza En la familia Y la madre Pero un día Decidió el vato No ir a clases Y Bueno, una clase O sea, ya salió Iba a salir Iba a entrar a una clase El wey dijo Nah, wey, no va a entrar Wey, mejor mueva la casa Es que, ¿no? O sea Esas veces que dices Ay, wey, pichicla Está culera Soy un adulto Nomás va a leer O a leer las diapositivas, ¿no? Algo así, wey Y el vato se regresó, wey Y cuando regresa Descubre a su novia Con sus papás, wey Y cito Abro la puerta Y los tres en la sala Totalmente desnudos Te lo juro Nunca había sentido algo así en mi vida Me quería morir Frustración Enojo Me dieron ganas de llorar Cuando los veo Lo primero que me dice No es lo que pareces Y me da un chingo de risa Que el wey dijo ahí en el video Como que ¿Cómo que no es lo que pareces, pendejo? Te estoy viendo desnudo Y lo imagínense La discusión que hubo ese día Y los firmes De que no había pasado nada Hasta el día de hoy Todavía tengo que ir a terapia Gracias a eso Pues obviamente El vato Le empezaron a decir así como Que, wey, pues síguenos contándonos O sea ¿Cómo siguió tu relación con la chava? Con tus papás O sea Sí, danos más detalles A lo mejor tengo mis papás Pero sigo con mi novia Bueno, este Ya en la última Empezó a explicarnos Así de que Pregunta Este ¿Sabemos si se llama igual que su papá? No sé, wey Espero que no, wey Ok Espero que no No pensaba en eso Sí, espero que no La neta, wey Porque qué culero, wey ¿No? O sea Sí, sí está triste Te pones de apodo Ham and X ¿No? Ajá Pero sí, wey Este El vato dice que Pues obviamente A la novia la cortó En ese momento ¿No? Así de ¿Sabes qué, mija? Ganan la verga No, esa no chingar la madre Por eso empezó el problema ¡Ponte el patalón! De hecho dice que Cuando la cortó La chava lo estuvo Busque y busque Así de Wey, no, wey Es que Neta Lo que viste No es lo que parece Y así de Wey, no mames O sea Obviamente es lo que parece, wey Te acabo de ver encuerada Con mis jefes encuerados, wey No tengo tres años Para que me puedas Chantajear tan fácil, ¿no? Con sus padres Ya no se lleva igual De hecho Desde ese momento Se salió de su casa, wey El vato dejó de estudiar, wey Para salirse de su casa Y meterse a trabajar No tuvo lugares a donde ir Tuvo que estar ahí Como de homeless un ratillo Y para el colmo Este Un día platicando con el vato Su compa que le presentó Su exnovia El wey le dijo Ah, wey No es la primera vez Que lo hace, wey O sea Ya antes había hecho algo así Pues ella sedujo a los papás Pues yo creo, wey Ajá Entonces Ahí lo que se me hace cura, wey Es de que Pues porque no le dices A tu compa, ¿no? Acá Es que esa morra La última vez que Cortó con su vato Fue porque se metió Con los papás del otro vato O sea Yo no mitiría ese detalle, wey Por ejemplo Si Si tú lo has hecho, wey Y vas a andar con una amiga O con una chava, ¿no? Así que le diré a mi amiga Eh, wey El pinche badía La última vez Yo lo torcí acá Con los jefes de su ex, wey No, acá No sé, wey No mitiría ese detalle Es un detalle muy específico Si la neta es que es algo como que No, creo que sea una historia real Sí, creo que vale la pena contar Sí, no creo que sea una historia real La neta No quiere decir Que lo va a seguir haciendo Pero Ajá Creo que es importante que se sepa Sí, ma Te digo No creo que sea una historia real Pero me dio mucha risa, wey Así que Me hizo pensar Eh ¿Qué haría yo si estuviera en esa situación, wey? Joder, no dudo Para empezar, wey Le pongo un puñetazo en la verga a mi jefa, wey Para empezar, wey Es la verga que te hizo, wey Ajá No hay pedo, wey No hay pedo, wey No, porque esa verga te puede sacar de este mundo ¿Cómo, wey? ¿Para regresar a mi chavo, wey? A ver, wey Eh Pues avergazos Oigan, no, pero No es cierto, mijo Cuando ves esto de grande Yo te amo un chingo, wey, neta No, no, pero les va ¿Qué tal si esto se convierte En el nuevo Uh, a todo el mundo le pasan cosas paranormales Y ahora esto va a ser el nuevo A todo el mundo le pasan Cosas sexuales Cosas sexuales Bizarra Pornhub, wey Güey, usted nos tocó una leyenda aquí en Juárez De una morra Que se estaba masturbando con un Winnie, una salchicha Y que se le rompió Y que se le rompía Y que se le rompió Bueno, nos contaron esa historia, wey Un winnie, sí, man Me dio un chingo de risa Que el Kenny dice ¿Por qué no lo metió en un condón? Y yo, wey, sí es cierto, wey Así se metió el burrito de winnie, wey Le creí que sabía eso En la cultura general No, bueno, sí Sí, me dio un chingo de risa ¿Por qué no lo metes en un condón, wey? O sea, yo acá Oh, no mames, qué dolor, wey Qué vergüenza ir al hospital, ¿no? Con un winnie atorado Con medias salchichas adentro ¿Por qué no lo metió en un condón? Güey, no mames Pero, pues, bueno Esa es una historia ahí En el TikTok de este cabrón Y barceló nuevos ARGs, wey Marco Chávez 15, wey Por si quieren ir a consultarle Dudas, ¿no? A ver qué les contesta Y, pues, vámonos con esta nota Que mandó ya el caballero Esta nota, wey Me gustó un chingo, wey Pero no tiene ni idea, wey Cómo disfrutar leerla poco a poco Hace unos días, wey Una noticia se hizo muy popular en Argentina La Guardia Urbana Municipal de Rosario Recibió denuncias En contra del gran circo Comunidad Redendor Este circo, wey Según estaban maltratando animales Ya que mostraban espécimenes Espécimenes Flacos y descuidados O sea, la llamada fue así como que, wey Tienen animales Y los están todos desnotidos Se ven bien culeros, wey Parece Se ve culero, wey Los animales, ¿no? Entonces las autoridades Deciden ir a buscar, pues, una explicación, wey Buscar a los responsables de este acto, wey Pero al llegar, wey Pues no pudieron hacer nada, wey ¿No? Todo esto, wey Porque en realidad Los animales descuidados del circo Eran personas usando botargas, wey No es cierto, no Eran botargas orangutanes, wey Y tigres de peluche de tamaño real, wey Es neta, wey No, no, no Yo estoy seguro Che, tuvimos que cambiar la carne cruda por empanadas Cuando nos dimos cuenta que eran personas Nadie se dio cuenta, neta Yo estoy seguro Es que, wey La gente empezó a subir fotos del circo, wey Entonces La gente en Twitter, wey Dijo así como que No mames, wey Están bien culeros esos animales Si se ven bien culeros, wey Che, doctor Simi se ve bien verga, wey Pues las autoridades, wey Llegaron menos Y creo que no mames, wey Nos acaban de hacer una gran broma, wey Vámonos a la verga de aquí, wey Se fueron, wey Todos, este Aguitadidos los chotas, wey Sin su mordidón Y, este Pues la noticia fue publicada en redes sociales Precisamente por una Este Página que promueve el cuidado de los animales Y, este Que se llama Red Noticiero Animal Ahora, ¿qué hubiera pasado si las personas hacían las botargas Y hubieran estado desnutridas, wey Oigo, las empanadas ¿Qué tal se disfrazaron a los animales de botargas, wey? Sí, a veces La botarga de tigre Hay un tigre, wey Pendeja una foto así ¿Ya ves cómo son los vagones de circo, wey? Así como donde Maten a la mamá de Dumbo, wey Están cinco pinches changos, weyacitos Pero culero al disfraz, wey No se trata en real, wey No hay forma de que una persona con mi tío Como uno hubiera confundido Exacto, wey Eso es lo mejor, wey Esto fue nomás para Fue una broma, wey Para chingar la chaja Pero Red Noticiero Animal La neta sí dijo así de que, wey Pues qué chido que el circo tenga conciencia Y haga disfrazarse humanos, wey En vez de estar, este Golpeando a los animales Para que aprendan los trucos Arre, wey, está chido que Joder, wey Los weyes del circo así No, también nos golpeamos Para que se aprendan los trucos ¿Quién hacía la foto? Pobre No sé cómo vergas cayeron en esa mamada, wey Pobre el wey que le tocaba hacer la víbora, wey Así Que no hacía la tarea Tiradillo así dos horas ¿Cómo vive eso, wey? Es imposible que piense que eso es un pinche No, no Está bien feo, wey Están súper feos, wey Es la misma foto que acabo de contar acá, wey Están bien descuidadas las botargas Se ve que tienen salsa katsu, wey Así, no mames Neta, wey Me va más chango yo, wey Sin playera Que esos weyes, wey Disfrazados, wey No se les ve el zíper Están más Así casi atrás Wey, el tigre, wey El tigre, no mames Wey, como entre un tigre He hecho deforme, wey Traen audífonos casi, wey He hecho tigre que vende departamentos, wey Así, wey Gracias por esta noticia, wey Ay, sí, wey Le tengo que mandar una caguela risa, wey Neta Estaba siendo muy cuidadoso, wey Porque Este Mi niño estaba dormido, wey Está cuarto la risa, wey Caricaturas satánicas Este, quiero empezar Con una cita, wey De una Pues Es algo satánico, wey La verdad Oh no Algo muy satánico Estoy listo Pero quiero decirlo, wey Dice Sé fuerte para que nadie te derrote Sé noble para que nadie te humille Sé humilde para que nadie te ofenda Y sigues siendo tú para que nadie te olvide Eso salió en una caricatura satánica, wey En 1986 Que se llama Caballeros del Zodíaco Y lo dijo Camos Ok Simón Neta, eso es de Camos Eso es de Camos Está bien bonito, wey Hermoso, wey Sí Y este Pues traigo un listado De caricaturas O algunas Este Series que pensamos que tienen algo Satánico Algo narco-satánico Pánico-satánico Pánico-satánico Narco-satánico Algo de pánico-satánico, wey Que este La verdad Yo les voy a ser sinceros Por primera vez En este programa De cómo me sentí al respecto De ese episodio A mí me hubiera gustado un chivo Que me invitaran a ese, wey Un chingo, wey Yo creo que es el único tema Que me hubiera gustado estar ¿Al de pánico-satánico? De los primeros Simón, acá Que Y wey, porque no me invitaron a mí Acá Ya los demás también culeros, wey Pero está No, no es cierto Pero pues bueno Vamos a empezar con Una de mis caricaturas favoritas, wey Que se llama Hey Arnold No, no es cierto ¿No es tu favorita o no? Sí, es mi favorita Pero no, no iba a empezar con esa No, pues una de mis caricaturas También que es una de mis caricaturas favoritas Que es Jimmy Neutron, wey ¿What? Sí Jimmy Neutron Tiene un background Una historia ahí Wey Quiero decirles algo Antes de empezar Toda esta información es falsa, wey ¿No? O sea Por favor Yo no estoy inventando, wey Lo estoy leyendo de un puto artículo, wey Que está todo culero, wey De una pinche página culera, wey Pero es lo que dicen todas las mamás Todos los papás, wey O lo que dijo la gente, wey Que se rumora O sea, es falso en el sentido Ajá, sí, sí Es falso en el sentido de que son satánicos Es real en el sentido de que gente se la creyó Ajá Así como los que fueron con los animales Sí, wey Le habla a la policía Hay una caricatura satánica Y ahí van, wey No, era una botarga De un güey disfrazado de caricatura Es que están bien culeros, wey ¿Cómo pudieron caer en Argentina? Argentina Bueno, este, se dice que en esta serie tan exitosa de televisión Jimmy Neutron No tuvo un final, wey Porque uno de los creadores fue asesinado De hecho, justo después de que Jimmy Y Cindy, la niña de Jimmy Neutron Fueran pareja o fueran noviecillos Ajá Y este, aparentemente se encontraron ahí unos prototipos de la serie Y el otro, wey que era Porque eran dos vatos El otro, wey dijo así que no, wey Es que no hay que sacarlo Porque nos pueden caer una maldición Y la madre ¿What? Sí No tiene absolutamente nada de sentido, wey No tiene nada de sentido, wey Nada, wey La gente se creyó esto, wey Se cree esto Por eso, estoy Por eso, otra vez lo digo, wey Está bien pendeja esta nota, wey Todo este pinche artículo, wey Pero no puedo creer que haya gente que crea que esto es realidad, wey A mí me tocó vivirlo, wey A todos nos tocó vivirlo, wey De una, en una u otra caricatura Nos tocó, o sea, de Rainbow Bride Smurfs Oye, Rainbow Bride claramente estaba empujando la agenda LGBT Más el satanismo Enciéndole los colores Sí Pues de hecho traigo la de los Smurfs Ajá La de los Smurfs Los pitufos, wey Este Pues todos sabemos que La gente luego empezó a mamar con ese rollo de que No, es que son los siete picados capitales, wey Estas madres A lo mejor son los creator creators, wey De este El programa nuevo de Netflix Que le te puse a ti a rama Ah, está bien chingonzote, wey En Guadalajara, wey ¿Cómo se llama? The Saturday Morning All-Star Hits El dinosaurio es Randy Randy es la mamada, wey Tiene problemas bien serios, wey Y está ahí, wey, es que Todos deben de ver a Randy the Dinosaur ¿Cómo se llama? Simón Randy Randy the Dinosaur Ah, pues bueno La gente decía que cada pitufo era un pecado capital, wey Y que papá pitufo era la representación del mismísimo Satanás Ajá Es que tenía un gorro rojo, wey Y como matute, wey Todos pensábamos que era el malo Pues a cagar mal el cárgamel Era el bueno, wey Porque era un monje Que quería atraparlos, wey Para que ya no siguieran propagando la maldad en el mundo, ¿no? Claro que sí ¿Y por qué hizo Asmorfet? Sí Para tentarlos con la sexualidad Ajá Sí Sí, es cierto También Caballeros del Zodiaco Como lo dije al principio, wey Es una de las caricaturas que mucha gente consideró satánicas Solamente por el hecho, wey De que los personajes de la serie parecían homosexuales, wey Y aseguraban que muchos de ellos tenían rasgos andróginos Y actitudes femeninas, afeminadas Y ya por eso es del diablo Wey, es del diablo, wey Ajá Sí, entonces, Pisces, Andrómeda Ajá Que buenísimos personajes A mí lo que me tocó fue con mi mamá Mi mamá no me dijo que no lo viera, me preguntó Ajá Oye, están diciendo mis amigas Y esto es pre-WhatsApp Ok Y entonces se corrió la voz Y yo así, mamá, lo único que aprendí a Caballeros del Zodiaco Es a ser un buen amigo y de mitología griega Y las constelaciones Te puedes decir dónde está Orión Dónde está Leo y Cisne Pero no entiendo dónde salió la gente Sí, mamá A mí me gustaba un chingo Cisne, wey Por el poder de, ajá Por el poder de polvo de diamantes No sé, más si así creo que Sí, Julio, mi amigo, era Cisne A mí me encantaba Andrómeda Ajá Esa es toda la caricatura ¡Sella! Me encanta, wey Y este Pues sí, wey, yo pienso que Yo lo hubiera considerado más satánico como jefe Porque hay escenas medio sangrientas, ¿no? Pero eso es sangriento, wey Es normal, o sea Ni modo que le atravieses a un wey el corazón Y no le salga sangre, wey Es decir, wey Si te atravieses al corazón Te va a salir sangre Si le atravieses al corazón A tu amiguito Le va a salir sangre a tu amiguito, wey No lo hagas, cabrón Ajá Es eso, wey Era educar, wey No era No, mijo, es que usted no puede estar viendo eso, wey Sí, manejaban conflictos bien intensos O sea, no todos eran malos malos Unos tenían como un idealismo que No era el de los otros Ajá, y andaban ahí Hasta habían malos que se hacían buenos Porque después de platicar Ajá Después de dialogar decían un momento Ajá Oye, sí, la estoy cagando, ¿no? Ajá Sí Creo que subían ahí una carta a su Twitter, wey Arrepintiéndose Y ya no los cancelaban, ¿no? O sea, ya El gran maestro Ajá Sí Bueno Una de las caricaturas que también tuvo un chingo de rumores Es donde estuvo Eduardo Espinosa, wey Este, interpretando al gran personaje de Carlitos No es cierto ¿Sí? ¿Cómo? Sí No lo de Lolo Rugrats, tú ¿Satanic Panic? Aventuras en pañales Hay un creepypasta Yo lo veo más como creepypasta que como pánico satánico, wey Que era de que Angélica La niña más grande de todos los bebés Rugrats, wey Que era la única que podía hablar con los adultos En realidad estaba imaginándose a todos estos niños Y era un producto de su imaginación psicótica, wey O psicótica, wey ¿No eran abortos todos los niños? No No Bill parecía, pero no De hecho, con la que decían también algo así parecido a con Ed y Eddie, ¿no? Que en realidad era como un, este, el, ¿cómo se llama? El averno Cuando se dan todos los niños ¿El infierno? Ah, el purgatorio Purgatorio Sí, ahí el La que está bien chida de teoría es la de, este, el perro cobarde Courage Ah, también está chida Coraje del perro cobarde Que uno, la casa está basada en la casa del Toy Box Killer Ah, no, Toy Box Killer Ah, el Toy Box Killer Pero lo que dicen es que todo está vacío porque es como ve el perro su mundo O sea, para el perro nomás existe la casa y sus dueños Y a todo lo demás Y todo lo demás Y es un pánico porque es cuidar a sus dueños Ajá Entonces él no conoce nada más que su casa y sus dueños Por eso lo ve así Muriel O sea, el chevato Pero, y esto sí es un hecho lo de que la casa está basada en el asesino en serie del Toy Box Se los juramos por Diego Armando Maradona Se los juro por Diego Armando Maradona Eh, luego traigo un dato bien curioso de La Sirenita, güey La, la, la de Disney Sí En la portada, güey Yo sé que muchos han visto ese pedo donde el, uno de los castillos parece un pene, güey Ajá Hay muchas teorías, güey, que dicen que fue uno de los ilustradores que estaban a punto de correr Dijo, ah, pues les voy a poner un pito para que salgan al pito Pero en realidad, pues no, güey, nada más las torres tienen forma fálica y Y ya Dio la casualidad, o sea, pero esa historia está chida, ¿no? Acá como de que un güey vengándose Hay muchos easter eggs en animaciones de Disney Sí, por ejemplo, ahí sale Goofy, este Donald y Mickey en una de las ceremonias de La Sirenita, güey O sea, hay una multitud Ajá Y ahí salen los güeyes, ahí Como en Pixar, que siempre salen personajes de las próximas películas Ajá, Simón Así es También me acuerdo en esos tiempos cuando estaba todo este madre Lo de que el Lion King que le pega y se forma la palabra sexo Ah, pero te entra ya ese Con el polvo Ah, ahí viene Sí Sí, se entra ese, pero pues ya, así Ajá Sí, se desavienta un risquillo y luego en el polvo dice sex Ajá Ya, eso te, no se va a convertir en No, o sea, lo único sexual de esa es la cara de Nala, güey Cuando se le sube Simba encima, cuando se reencuentran Esa sí está bien pinche sexual Sí Esa mirada, güey, fue de what the fuck Pero de niño no la reconoces Ajá Esto es algo que como adulto dices A huevo, yo sé que es eso Los niños no Ajá Ya entiendes porque es esta noche es para amar Ajá Ay, güey Está bien bonita esa canción para tirar patrulla, güey Esta noche es para amar Tu sexo de felino Toda la noche Sí Lo peor que te puede pasar, güey Que dos gatos tengan sexo cerca a 100 metros de tu casa, güey, porque no vas a dormir Pero bueno, ya que empezamos a cotorrer con el Rey León, güey, pues se dice que la película del Rey León está basada en una historia de un niño que real presenció el asesinato No, está basada en Hamlet Sí Está basada en Hamlet Exacto Exacto, pero según la... Es cierto que esto que me estás diciendo... Está basada en un niño que vio cómo su tío mataba a su papá para quedarse con la mamá Entonces, desesperado, huye a Nueva York, la jungla Claro Ajá Está topado a Donald Trump en un hotel Sí, dos ladrones y una señora con palomas Este niño tiene unos eventos más desafortunados Empieza a ir con vagabundos y drogadictos, timón y pumba Claro Durante una sobredosis, güey, casi muere y alcanza a ver a su papá En el cielo, hablando con él Darth Vader Lo que lo llevó a enderezarse y luchar por recuperar la compañía y salvar a su madre de su malvado tío, güey Yo digo, güey, que es una gran historia del Rey León Y que no se metan con esa película, güey Es Hamlet Es Hamlet Y es Hamlet Ajá Ay, güey ¿Por qué la gente no puede aceptar a veces que las caricaturas nomás son caricaturas? Porque la gente tiene que arruinarle las caricaturas a los niños, güey Tienen que meterle al diablo y todas estas teorías de conspiración Pues no sé, güey, mira, hay unas que a lo mejor los papás Es que sí pasa, güey Cuando estás viendo algo, los papás de repente llegan y están en la parte más turbia de lo que estás viendo, güey Ajá Y se quedan con esa primera impresión de la película o de la serie o de la caricatura que estás viendo, ¿no? O sea, una cosa es ver así como le chura, le corta el brazo a alguien Ajá Y brincar de eso a esto es satánico Ajá Sí, güey, pero es que, por ejemplo, lo digo porque a mí me pasó con el nene consentido, güey, ¿no? Ajá Mi mamá me decía Ay, es que ese niño siempre le está pegando a su papá, güey, ¿no? Pues sí, de eso se trata su personaje Sí, es un niño, no sabe lo que pasa Sí, el nene consentido de mi papá y yo le pego con una sartén Y es todo lo que hace, güey Es el personaje mejor definido de la serie de televisión, güey Simón Bueno, a lo que yo voy es de que Dinosaurios tiene mensajes bien bonitos, güey De que cuidas tu medio ambiente, de que no consumas drogas, güey Ajá De que los esteroides son malos De que el capitalismo está en la verga Ajá Sí, sí, sí El calentamiento global desde ese tiempo Tiene mensajes bien cabrones, güey Y la neta, güey Yo era un morrillo, güey Pero yo la neta pensaba No mames, yo quiero manipular marionetas así, ¿no? O sea, también con el Abelardo y el Big Bird, güey Decían, no mames, güey Qué chidas los güeyes que están ahí ¿Te das cuenta de que quiero manipular marionetas? Nada más quiero recordarte que hace poco en Patreon, güey Este güey tomó un test de psicopatía Ajá Y salió con un puntaje alto, güey Cuidado, perro, cuídense Ahora ya tiene mucho sentido esto Cuídense Pero si te fijas, justo eso que estás platicando, güey Es lo que pasa Los adultos, especialmente Que tienen ciertas inclinaciones Para otros lados Proyectan sus miedos, inseguridades y todo eso Ajá A cosas que un niño ni cuenta se está dando Así es El niño está viendo Gravity Falls Y no está viendo el proceso y la educación Sobre MKUltra y todo lo que está haciendo Él no entiende nada de esas cosas Ni esos chistes internos Él nomás está viendo a los niños pasándosela chido Ajá Y luego llega el papá Y impone esas cosas Y se proyecta Y pasa todo este pánico Sí, bueno Y de hecho deberían de ver un episodio los papás, güey Para que vean que También los papás a veces se equivocan, güey Que no se crean Que tienen la verdad absoluta Ah, claro O sea Los jefes nos equivocamos, güey Y yo también he visto a mis papás equivocarse Y no está mal, güey Somos humanos Nada más hay que entendernos y hablarlo Pero bueno Pasemos ahora sí con Hey Arnold, güey Que es mi querida que es la favorita, güey Yo no soy hasta mamá, güey Yo me sé la historia real, güey De Craig Bartlett, güey Que era Este Su cuñado era un empresario verguero de Nickelodeon Y este güey había dibujado una caricatura, güey Y lo metió para que Este Casi así por nepotismo Entró este güey a hacer la caricatura Y fue un hitazo, Hey Arnold, ¿no? ¿Ah, neta? Sí, güey Sí La Y no me acuerdo bien, güey Pero no quiero mentir Pero creo que la El que la creó El que se la aceptó en Nickelodeon Tenía otra caricatura muy, muy exitosa, güey O sea Como que Sí, ándale, ya, güey Pues ya, ya, ya la hice aquí Si me corren no hay pedo, ¿no? Y la esposa era Hermana de ese güey O sea, su cuñada Su esposa Hizo nepotismo Para que lo metieran Y tuviera empleado su esposo Ajá Pero tenía talento el esposo Sí, güey Claro, güey En general, está bien bonito, güey Es de las mejores caricaturas Para mí es mi caricatura favorita, güey La neta Y La música Todos los mensajes Son bien lindos, güey, ¿no? O sea Es una caricatura sin tanta violencia Que Te llega bien recio, ¿no? O sea, el chico del pórtico, güey El señor que volaba con palomas Según dicen Que la historia animada Ni que lo odian, güey Y es porque En un psiquiátrico En un psiquiátrico de Rusia, güey Fue Fue vendida una niña, güey Llamada Helga, güey Que era considerada La extraña en la escuela Con Arnold, ¿no? Que era personaje, güey Esta niña psiquiátrica, güey Este Arnold de la vida Arnolditsky Vamos a ponerle, güey Era el único que le hacía caso En la escuela, güey Y Helga llegó a un punto de Pues de De obsesión, güey Con Arnold De que lo estuvo siguiendo Un chingo Porque Arnold era el único niño Que la trataba bien, güey Así en la escuela Y llegó el punto En el que los papás de Arnold Tuvieron que hablar con sus papás de Helga Y decirle Oiga, ¿sabe qué, güey? Helga Está pasando de vera con mi niño O sea, ya ¿Qué rollo, no? Y la castigaban, güey Y Helga volvía A chingarse al Arnold, güey Y iba molestándolo por la vida, güey Y este güey así de Güey, ya deja hablarme, güey Por favor Yo no quiero hablar contigo, güey Y dicen que de ahí salió la historia Y dije, hey Arnold, güey, no O sea, que no tiene nada que ver La pinche historia, güey De esa, güey Con Arnold, güey O sea, Arnold Es un niño que Sus papás son, este Arqueólogos, güey Y se pierden Y nunca regresan, güey Y es pinche final Bien emotivo, güey Y todo bonito, güey ¿Los encuentra otra vez? Sí Pero ya en una película Para darle desenlace a la historia Ah, güey Pero nada La caricatura se acaba, güey Con Arnold le extrañan a sus papás, güey Así O sea No tiene nada que ver con una niña del psiquiatra, güey Que es esa mamada, güey Es que son estas cosas que alguien A veces por broma O nomás Pero es una ingeniería inversa Ajá Como la pinche de los supercampeones, güey, ¿no? Ajá Y le puedes sacar lo que sea Con cualquier caricatura El problema es la desinformación Y cuando se la creen Y luego los adultos Que no tienen ni así Muchas veces Sí, yo no mames Lo otro día leí, güey Que, hey Arnold Se trata de una niña Que estuvo internada En un psiquiátrico en Rusia, güey Mames Y pues ya por último Hello Kitty, güey ¿Qué? Pues todos saben Hola demonio Hola demonio Sí, hola Pues sabemos que Hello Kitty significa Hola demonio Sí, porque la Sí, es que en japonés Hello Es demonio Ajá Y Kitty es hola Y como hablan al revés Sí, se pronuncia Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty Bueno, pues Yuku Uchimisu Que es la hija de la creadora, güey De 14 años Tenía cáncer de boca, ¿no? Y por eso Hello Kitty no tiene boca, güey Porque el demonio le dijo Te voy a hacer una caricatura famosa Pero cúrale el cáncer a mi hija Se lo curó, güey Y pues hizo la caricatura sin boca Porque se nonó al demonio Qué bonito, güey Qué bonito es la incredulidad, güey Este Qué triste que los adultos Corrompan algo Con un gatito rosa, güey Güey, los japoneses hacen el pinche porno animado Más raro del universo, güey No, no, no Hello Kitty es el problema Ajá Si no, o sea Tentáculos En el ano Eso está No hay problema Se supone que el peor de los tentáculos Es para como Sacarle la vuelta a la ley De que no puedan enseñar penes, ¿no? ¿En el hentai? Ajá Eso es lo que yo tenía entendido Que porque O sea, no podían enseñar los genitales Así tal cual Entonces por eso un chingo de antáculos Por todos lados Y por la parte de sentir bien rico Pero lo que sí es que Todo eso de De no enseñar genitales y así Fue después de la segunda guerra mundial Ajá Y empezaron a meter todo eso Porque antes de eso Tenían una Y se nota Una sexualidad mucho más abierta Y por eso lo ves en su pornografía y todo Son mucho más abiertos sexualmente Claro De siempre No más que ahora lo censuran Pero fue porque empezó en ese momento Que dijeron Estos occidentales van a llegar Y van a decir Ajá O sea La sexualidad es algo bien natural Pues se lo gustan El pirrín El pizarrín Salía Y era algo normal allá Ajá Me explicaba Tania Que era porque Allá en los baños públicos Hizo un pedo Para bañarte O sea No es como para ir a conseguir citas Ni nada O sea Es para ir a tirar un shower Y es normal Ver otros penes Ahí a tu alrededor Como niño O sea No pasa nada Pero lo que no es normal Es ver un gatito blanco sin boca Sí Eso es del demonio Sí ¿Pero curaron a la niña? Sí se curó Por eso hizo Hello Kitty Para darle las veces Como tributó al demonio Para traer más ¿Y ahora es la dueña de Hello Kitty? Sí Sanrio Todo Sanrio Querupi Y ya güey Eso es todo lo que traigo por hoy Para Historias del Masacre Muy bien Dejen las caricaturas en paz Ajá Las caricaturas Está heavy metal Que sale el diablo Así Y también a las pelas Tienen que ir contra Las tortugas de niño Ahí está Vaca y Pollito El hombre sin pantalones El rojo El hombre rojo Caminaba con las nalgas Ah extraño Ren y Stimpy Ren y Stimpy Estaba súper Sexual Y nunca lo noté No era para niños No Pero ni siquiera Como para adolescentes El de Vaca y Pollito Es el Ren y Stimpy O sea De los creadores Pero te acuerdas De una donde Este Stimpy No Ren Trae un Este Un serrucho Así entre las piernas Ah sí Y Stimpy Tiene un tronco En el culo Ajá Y entonces Ren le empieza a dar Para cortar El tronco Y le está dando en el culo Y eso así de Yo Pues los vi Yo los veía No sé cuántos años tenía Pero no capté el inuendo Porque aparte está lleno De inuendos Ajá Esto estaba bien Hardcore Y chingón Nadie lo notó Ajá Tronco vas a querer Tronco vas a querer Algo así va a la rola Ah si no conocen Ren y Stimpy Vean Ren y Stimpy Está hermoso Stimpy coleccionaba Sus mocos Wey Abajo de un asiento Es que me acuerdo Chicos De cuando se mete En su propio ombligo Wey Está en verga Es que los close ups Era la mamá Una vez que saca los dientes Y que se ve así la raíz Vean Ren y Stimpy Gracias por escucharnos Nos escuchamos Y vemos próximo Historias del Más acá De nuevo Argentina Me quito el sombrero Por eso del zoológico Me quito la máscara De chango No se mamaron Bellísimo De nuevo Argentina